sumamente frío. Bueno, hacer la invitación a todas las personas, a toda la ciudadanía que revisen sus calefacciones, que revisen sus aparatos de calentón, porque entre estos estén menos servibles, obviamente consumen más energía y esto puede causar, bueno, obviamente una contaminación en nuestras morteras. Otra cuestión, bueno, yo sé que es un poco difícil, pero todos sabemos que nuestras comunidades indígenas todavía utilizan lo que es la cuestión de cofos de leña o calentones de leña para poderse proveer un poco de calor en este tiempo de frío. Creemos que aquí, bueno, deberíamos nosotros, los legisladores, también nuestras posibilidades, tomar un poquito de conciencia con ellos y proveerles otro tipo de aparatos, porque esos aparatos que ellos utilizan, aunque todavía contaminan, el daño que les causa su salud es peor, porque obviamente están inhalando todo el humo y esto puede accionar entre algo muy grave, que sería la cuestión del cáncer y a los niños, obviamente, problemas en la cuestión de las vías respiratorias.